Se acabó, ¿no? De todas formas, yo quiero agradecerte. Porque aunque solo sea por un momento, me hiciste creer... que esta locura entre los dos era posible. Así que... Así que bueno, supongo que ahora seremos... seremos panitas, ¿verdad? Así... Así como de lejito, ¿no? De todas formas, yo te quiero agradecer... que aunque haya llegado tarde a mi vida... yo siempre te voy a amar, princesa. Espérate. Ya va. Yo... Yo tengo que decirte algo. Algo que lo cambiará todo. Hola, tío. ¿Y lo que pasa es que...? Emocion. ¿No han visto a la loquita de mi tía por ahí? Respeta a Gregoria. Dame el favor, sobrina. ¿Qué es lo que pasa? ¿No está en la casa? Eh, pues no, mi amor. Lo que pasa es que la tía se puso amotinada, revoltosa. O sea, rebelde y se fue de la casa. Y ahora el abuelo está quemada y come al muerto... porque ella se la perdió. Ya están haciendo algo, la empezaron a buscar. ¿A qué hora desapareció? Ay, sí. Ya el viejo amargado del abuelo mandó a llamar a todo el mundo. O sea, que está gritando, gruñendo, haciendo temblar las paredes de la casa... y de la familia en pleno. Dios mío, por favor, que no voltee. Me va a descubrir. Le buscan bien por el jardín, porque ella muchas veces se esconde ahí, en la casita, en cualquier parte.